firma y aclaración firma y aclaración ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este miércoles 6 de julio del año 2022 desde aquí, desde este rinconcito de la Patagonia en Red 43 Canal, firma y aclaración desde aquí, desde este rincón del mundo a todo el mundo, allí donde hay una conexión libre un acceso libre a internet allí donde el mundo desarrollado permita que estemos allí estamos con nuestra emisión de cada día miércoles tratando de aportarles temas que tengan que ver con un mejor vivir tengo una noticia que es casi obvia, ¿no? del prerogullo nos vamos a morir es inexorable, nos estamos muriendo el tema es cómo llegamos a ese punto, al punto final de nuestra vida, de nuestra existencia, de la muerte hablando en términos metafísicos y hablando en términos estrictamente físicos o médicos mi aspiración, no sé cuál es la suya es llegar a mi último día de vida vivo en el sentido de estar vivo, sentirme vivo tener buena calidad de vida sentir que lo que estoy haciendo vale eso desde lo metafísico o espiritual si quiere, ¿no? y desde el punto de vista de lo estrictamente físico llegar a ese último día de la vida que uno no lo puede elegir lo más sano posible bueno de eso se trata esta noche vamos a hablar con un médico especialista en oncología cáncer el doctor Carlos Winter es médico especialista en oncología nacido y criado en esta región y ha hecho su especialidad en oncología la oncología es una especialidad que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 30 años de manera vertiginosa la palabra cáncer es una palabra y es una palabra generalmente conmueve por eso decía al principio tengo una noticia todos nos vamos a morir si no es de cáncer es de un infarto aplastado por un camión no sé lo que fuere todos nos vamos a morir sin embargo cuando escuchamos cáncer es como inexorable de hecho que la muerte es inexorable vamos a hablar de estos temas que son además tan humanos y calan tan hondo en la sensibilidad y en el espíritu de las personas le vamos a dar la bienvenida doctor Carlos Winter gracias por estar con nosotros gracias a vos Ricardo bueno bienvenido bienvenido a Red 43 y a firma la aclaración creo que es la primera vez que venís con nosotros la primera vez que vengo acá que teníamos esta esta entrevista pautada hace mucho tiempo con pandemia en el medio bueno no pudimos y después por otros temas tampoco pero bueno acá estamos sentite como en tu casa gracias cómodo para charlar como en tu casa te agradezco ¿por qué elegiste la oncología como especialidad? no sé si tengo una razón uno en medicina cuando uno ingresa a medicina digamos uno va rotando por diferentes especialidades ¿no? cuando uno ingresa en el área clínica en tercer o cuarto año y me había interesado terminando medicina por cirugía era lo que quería hacer cirugía este vine acá a Esquel no pude ingresar en cirugía por una cuestión de tiempos con la residencia ingreso a medicina general hago los tres años y un año de la jefatura de residencia y creo que en toda la práctica de medicina general me empezó a interesar la oncología que de hecho cuando uno ve en la carrera oncología no es una materia que uno la tenga como materia o sea los cánceres los tumores es lo último que uno ve en el resto de las de las materias no sé digestivo y lo último que ve son los cánceres pero bueno creo que ahí me empezó a interesar tratar de ayudar al paciente que está pasando por una situación complicada compleja este aliviarlo no te estoy hablando hace 13 años que soy oncólogo con lo cual 13 en estos 13 años de oncología hasta ahora ha cambiado un montón del pronóstico los tratamientos y demás entonces este tumores que antes uno no podía hacer más que acompañar al enfermo estar con el paciente tratar de darle alguna contención hoy en día son pacientes que quizás pueden estar mucho más tiempo vivos y con buena calidad de vida y creo que eso es lo bueno que tiene la oncología que no lo ve el resto uno cuando oye la palabra oncólogo cáncer es lo último que uno quiere tiene miedo pero creo que los avances que ha tenido la oncología en este último tiempo y lo interesante que es estudiar el cáncer en sí creo que es lo que me atrapó claro y para que la persona que está escuchando potencial paciente eventual paciente o amigo de una persona que puede llegar a ser paciente o alguien que todavía no tiene declarado ningún cáncer dice el cáncer es prevenible se puede detectar precozmente si lo detecto precozmente tengo mayor posibilidad de curarme de remitirlo o de tener una sobrevida más extendida en el tiempo ¿cuáles son los cánceres que se pueden detectar precozmente? primero hay que entender que el cáncer es multicausal no tenés una sola causa de cáncer o sea no es que uno va a dejar de fumar y con eso vas a evitar todos los cánceres obviamente hay que dejar de fumar hay que tener una vida sana eso te va a evitar un gran porcentaje de probabilidad de tener un cáncer pero no es lo único no es lo único y hay cánceres que son obviamente todos los cánceres detectados a tiempo tienen mejor pronóstico que aquellos que uno detecta en estadios avanzados los cánceres que hoy en día estamos tratando de detectarlos en estadios tempranos que es lo que uno llama screening buscar en la población sana que no tiene ningún síntoma el cáncer es cáncer de mama en la mujer ¿cuáles son los que vos mandás a un paciente te llega sin nada? ¿te llega a tu consultorio? por lo que no llegan a mi consultorio porque es el consultorio de un médico clínico pero ponelo que vos que sos especial y te vas a decir ¿cuáles son los screening que tenés que hacerte para por lo menos en la mujer el cáncer de mama que también en el hombre hay cáncer de mama que ten en cuenta no es un cáncer exclusivo de la mujer también puede tener el hombre tenemos mamas hombres con cáncer de mama cáncer de colon cáncer de colon cáncer de próstata hombre y mujer próstata de próstata ese hombre y cáncer de cuello uterino y cáncer de cuello uterino de la mujer de cuello uterino y piel también piel obviamente siempre los controles sobre todo cuidarse de la piel la visita con el dermatólogo para todo lo que es el melanoma los carcinomas epidermodes también o sea que esos cinco esos cinco tipos de cánceres pueden ser detectados precozmente si uno cada X cantidad de tiempo va al médico porque aparte la evolución que tienen habitualmente es lenta entonces si uno detecta un pólipo en el colon que uno lo saca y es un carcinoma que recién está iniciando obviamente tiene un mejor pronóstico que el paciente que debuta con una metástasis hepática claro claro entonces y el tiempo de progresión por lo general es lento o sea yo no puedo hacer hoy una colonoscopía está normal y el año que viene hacerme otra y es raro que tenga un tumor avanzado de un año a otro de un año a otro con una colonoscopía no es lo mismo con un cáncer de pulmón yo no puedo hacer una tomografía hoy y sin embargo el año que viene hacerme una y tener en tres cuatro meses un tumor avanzado porque es otro tipo de cáncer porque tiene una evolución distinta en el pulmón se desarrolla una manera pulmón estómago páncreas por eso uno no hace screening de esos tipos porque avanzan más rápido avanzan más rápido no tiene un objetivo el screening en esos cánceres exactamente entonces lo importante es en esos cinco tipos de cánceres hacer prevención en forma periódica sí o sea lo que uno aconseja es el clínico sabe debería digamos hacerlo la gente también esto es importante que la gente lo tenga en cuenta la mamografía hay que hacerla a partir de los 45 o 50 años es mandatorio una vez al año el control tenemos acá un equipo de mastología en el hospital la unidad de mastología con la doctora Piedabriso que es mastóloga y el decollo útero también decollo útero con el papá Nicolau también eso con cualquier ginecólogo lo pueden hacer se pueden detectar precozmente se pueden detectar precozmente tenemos después cáncer de colon tanto sangre oculta en materia fecal como colonoscopía las dos al alcance de la población que eso una es más invasiva que la otra pero son bien certeos bien presidos es a partir de los 50 años sí o sea toda persona en 50 años debería tener una colonoscopía hecha cada cuánto a partir de los 50 depende depende lo que el gastroenterólogo le diga si no ve nada mira volví a los 3 años o los 6 claro pero por lo menos a los 50 años deberíamos tener todos una colonoscopía hecha y un screening dermatológico una vez al año una vez al año y un dermatólogo para ver manchas y demás exacto y una vez que los cánceres que son muchos no estamos hablando de estos 5 pueden haber otros como el de hígado el de estómago y demás una vez que está declarado la terapéutica hoy ha avanzado mucho como para mejorarle la calidad de vida al paciente sí sí ha avanzado mucho y está avanzando esto uno cuando va a los congresos siempre hablamos ahí con mis colegas de lo que uno ve hoy y lo que hemos visto en diciembre es totalmente distinto ¿no? digo avanza en meses oncología no es algo que uno no puede dejar de estudiar o de tratar un año un año no estudio nada no leo lo que trataste de una manera el año pasado no tenés a ver cuál es la idea con esto hoy en día hay un montón de terapias sobre todo muchos tumores que son inmunoterapia ¿no? en vez de lo que es la quimioterapia clásica que uno tenía antes la inmunoterapia lo que hace justamente es que el organismo o sea el linfocito en realidad el glóbulo blanco por así decirlo ataque al tumor ¿sí? con la quimiotradicional la droga atacaba el tumor acá es el mismo organismo el que ataca el tumor ¿sí? cosa que obviamente es espectacular mucho más efectivo mucho más efectivo en algunos tumores no es para todos claro ¿sí? pero bueno ese ha sido un avance impresionante en todo lo que es tumor renal por ejemplo cáncer del curotelio en melanoma en cáncer de pulmón hoy en día un cáncer de pulmón uno no solamente sabe si es un carcinoma de células pequeñas o no pequeñas como era hace 10 años atrás que ven distinto en esa época que ven distinto nos trataban más o menos igual hoy en día uno tiene diferentes marcadores genéticos y moleculares como para tratar cada cáncer de manera particular ¿no? entonces uno se acerca a un tratamiento un poco más específico ¿y las herramientas de laboratorio están disponibles? algunas están acá otras tenemos que mandarlo a Buenos Aires para hacer diversos test para tener esa información en 15 o 20 días están es fantástico ¿y la terapéutica quirúrgica ha avanzado también avanzado porque uno esto hay que tener en cuenta que el cáncer uno lo trabaja de manera multidisciplinaria no trabaja el oncólogo solo acá trabajamos el oncólogo la mastóloga en el caso del cáncer mama el cirujano entonces hoy en día no sé el urólogo un cáncer de recto que antes por ahí uno lo operaba de entrada hoy en día uno hace un tratamiento de radioquimioterapia el tumor se achica y después uno lo opera ¿no? con lo cual el cirujano tiene mejores chances quirúrgicas que las que tenía antes claro eso es un trabajo multidisciplinario entonces en ese sentido han cambiado hay técnicas distintas así que bueno eso es trabajar en conjunto y realmente que uno pueda beneficiar al paciente ¿no? ¿cómo se le da la noticia al paciente? y cómo bueno cada paciente reacciona de una manera distinta la sobrevive en el paciente depende mucho también de la actitud con la que le enfrenta atraviesa el proceso de la enfermedad no sé si influye mucho pero creo que tiene que ver ¿no? o sea el estado anímico tiene mucho que ver es difícil nadie quiere que le den una noticia de esta nadie quiere que le den una noticia de esta no pero bueno este llegado el caso el paciente pasa por todos los procesos hasta que bueno asume la enfermedad y si lo asume de mejor manera obviamente va a tener mejor adherencia al tratamiento y los resultados van a ser mejores pero no es lo único como te decía no es que acá una sola causa modifique este ni el resultado ni nada creo que van sumando esas cosas como tener una buena alimentación este tener una buena un buen estilo de vida contención afectiva contención afectiva eso va a ayudar a que obviamente los resultados sean mejores y cuando la sobrevida está muy corta o cuando el desenlace es inminente la terapéutica la última terapéutica ¿tiende a que el paciente lo pase de la mejor manera con mayor comodidad el proceso final el paso final? sí ahí uno uno habla con el paciente con el familiar y uno entra en esta disuntiva y decir bueno qué es lo que uno le quiere ofrecer al paciente en cuanto a lo que es tratamiento oncológico y qué es lo que queremos lograr con eso y ahí uno pone la balanza entre lo que es el riesgo y el beneficio la quimio es agresiva entonces uno tiene que ver bueno le vamos a dar este tratamiento agresivo esperando qué resultado eso a veces es medio complicado definirlo porque uno tiene un paciente hoy en un mes cuando te llegó la medicación o en 15 días el paciente es otro totalmente distinto cambió por la evolución de la enfermedad lo que sea pero bueno no se termina ahí uno tiene los cuidados paliativos que tenemos en el hospital un servicio de cuidados paliativos que es excelente con lo cual uno puede continuar ayudando al paciente desde cuidados paliativos incluso desde antes o sea pacientes en tratamiento digo este que es fundamental y cuando cambió en la argentina esto de que porque yo soy un hombre de 60 años en alguna época de mi vida en la juventud escuchaba de gente que estaba atravesando una enfermedad oncológica y se decía él no sabe sabía todo él no sabe eso cambió muchísimo eso cambió mucho hoy en día tiene derecho el paciente tiene derecho y además el médico tiene la obligación de decirle a él la relación es médico con paciente con lo cual yo le tengo que informar al paciente lo que tiene y ¿entiende el paciente? sí no 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 entiende a veces cuesta entenderlo uno por ahí hay gente que se va del consultorio y dicen mira salí del consultorio y no me acuerdo nada de lo que me dijeron es normal es entendible ¿por el shock? por el shock y uno volverá a hacer la consulta y volver a explicar las veces que sea necesario pero pero creo que hoy en día el paciente está más permeable a esto porque también ve que las cosas han cambiado que no siempre no es siempre no siempre no siempre el cáncer es una sentencia de muerte entonces bueno uno puede vivir con cáncer uno se puede curar de cáncer uno se termina enterando siempre del que le va mal por ahí hay un montón de gente que le va bien y que le va muy bien estamos altas constantemente oncológicas hay un montón de pacientes que están de alta oncológica entonces eso es bueno también claro sí sí porque están las dos cosas estaba instalado en la cabeza de la gente que hablar de cáncer es hablar de muerte pero como arrancamos diciendo al principio hay la evolución de la terapéutica y la investigación de la especialidad da cuenta de que gente que tenía un cáncer que era digamos agresivo salió de él y va a morir pero de otra cosa de otra cosa y aparte uno tiene que tener en cuenta que también cuando uno puede otorgar con los tratamientos una mayor sobrevida de la enfermedad eso también permite que el paciente tenga acceso más adelante a diversas drogas que hoy no están ¿no? claro o sea antes te doy un ejemplo hace 20 años un cáncer de colon la sobrevida era 6 meses metastásico no estoy hablando sí hoy en día el paciente puede estar 4 o 5 años y en 4 o 5 años quizá no lo vamos a curar pero va a estar 4 o 5 años pero esos 4 o 5 años van apareciendo drogas nuevas que el paciente puede ir utilizando con lo cual eso también está bueno y la sobrevida es con buena calidad de vida a eso me iba a referir o sea vos les tirás la expectativa de vida pero a su vez con buena calidad de vida su calidad de vida puede ser mejor sí y eso uno lo va viendo con el paciente por ahí me dicen mira no tengo buena calidad de vida con esta droga no está bien voy a vivir más pero no vivo con la calidad que yo quiero bueno está encomado lo charlamos cambiamos el tratamiento lo vemos o sea uno va interactuando con el paciente muy bien Carlos te animas a ponerle la firma a lo que vas a decir claro muchísimas gracias gracias a vos muy amable firma y aclaración firma y aclaración